Que es necesario ratificar el Ezequivo Miren, como el Ezequivo es nuestro, el Galerón también Y nos acompaña hoy un venezolano, un margariteño, un pergatario del Galerón Nuestro hermano, José Hito Ágreda José Hito José Hito ¿Quién es Ezequivo es nuestro? ¿Quién es Ezequivo es nuestro? Alza la voz, la primera provincia en ser liberada Y enciende la llamarada de paz a la patria entera ¡Arriba! Bolívar, de esta manera nos enseñaste a luchar Y aquí cabe destacar Con sobrado patriotismo Demostrando el heroísmo de nuestra tierra insular ¡Arriba, arriba, arriba los venezolanos! ¡Arriba, arriba, arriba los venezolanos! ¡Ay! Aquí en la patria Y respete Así como en Matasiete Consolidando la unión Nos asiste la razón Que aquí nadie se cohiba Que en la fiesta consultiva Vive de forma especial El interés nacional Por la Guayana Ezequiva ¡Así es! ¡Que viva el galerón! ¡Así es! ¡Que viva el galerón! ¡Ay! ¡No es tiempo De regular Con ética Y con civismo Y sobrado Y sobrado Patriotismo Por la patria ¡Hay que luchar! ¡Así es! Un gran ejemplo ¡Hay que dar! ¡Ya que juntos Como hermanos Compatriotas Ciudadanos Ciudadanos Defendiendo En el presente Lo que legítimamente Es de los venezolanos ¡Ana! ¡Ay! Un gran sí Un gran sí Con valentía Un sí Por la integridad Otro sí Por la unidad Y otro por soberanía Tierra Tierra Heroica Y maravilla Quiero invitarte A la unión Nos asiste La razón En esta histórica Tarde No es tiempo De ser cobarde Hay que mantener La unión ¡Así es! ¡Así es! ¡Ay! Buyana está actuando mal Que cesen Sus pretensiones De entregarle Concesiones A la canalla imperial Que una amenaza Inusual Así nos han declarado Por cometer El pecado De ser Un pueblo Consciente Soberano Independiente Y autodeterminado ¡Muchas gracias! Fuerte el aplauso Para Joseito Ágrea Cultor Margariteño Y defensor número uno Del territorio Esequibo Y con esta misma Alegría Con esta misma Fuerza Con este mismo amor En esta tarde preciosa De por la mar Le vamos a dar El derecho de palabra A un patriota A un venezolano A un hombre Que porta con dignidad El uniforme De nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana Le dejamos con ustedes A nuestro almirante Suleiman Gutiérrez Gracias hermano Muchas gracias Cuanto amor Pueblo de Nueva Esparta Cuanto patriotismo Cuanta energía Por Venezuela Todos juntos El 3 de diciembre Cinco veces Por nuestro Esequibo Por un reclamo justo Histórico Patriota Donde ningún venezolano De esta generación bicentenaria Se queda en casa El 3 de diciembre Todos en una sola voz Reclamamos ante el mundo Nuestra soberanía Sobre el territorio De la Guayana Esequiba No nos podemos dejar Arrebatar esos 159.500 kilómetros cuadrados Que desde 1777 Con la creación de la Capitanía General de Venezuela Son territorio de Venezuela Ratificado En nuestra Constitución Nacional Con la creación de la Colombia la Grande Con la creación de Venezuela Históricamente Siempre Nuestro territorio de la Guayana Esequiba Ha sido nuestro Y este pueblo huayquerí Saldrá el 3 de diciembre Con contundencia Con fuerza Sin tintes políticos Con amor a la patria Con una bandera de Venezuela De sus 8 estrellas Reclamando Al mundo entero Que el Esequibo es Nuestro El Esequibo es Nuestro El sol de Venezuela nace Por tus hijos Por tus nietos Por todas las futuras generaciones Lucharemos Como siempre lo hemos hecho En perfecta unión Cívico Militar y policial Por nuestro territorio Por nuestra soberanía Por nuestros derechos Históricos Los invito a todos De manera Sin tintes políticos Con solo Un corazón tricolor Lleno de amor Lleno de amor Los invito a todos El 3 de diciembre A leer cada una de las 5 preguntas Y responder en cada una de ellas Sí, porque el Esequibo es Nuestro El sol de Venezuela nace Nuestro Venceremos como siempre lo ha hecho El pueblo venezolano Gracias Almirante Gracias Por tanto cariño Por tanto patriotismo Y con sus palabras Que nos dicen que aquí no hay tintes políticos Que aquí estamos unidos En una sola fe Con una sola fuerza Que es defender la patria Hoy le vamos a dar el derecho de palabra A una mujer margariteña A una mujer valiente Que con diferencias Políticas partidistas Hoy se suma A la gran campaña Por el Esequibo Nuestra mujer aguerrida Mayrin Bruzual Gracias, gracias ¿Dónde están las mujeres? Vamos a salir a defender Nuestra patria Con sentimiento nacionalista Venezuela es nuestra Es nuestra casa Y nosotros la vamos a defender Como tiene que ser El Esequibo es nuestro No tiene ningún tipo de discusión Lo hemos demostrado jurídicamente Y la historia es nuestra El Esequibo lo vamos a defender Con todo nuestro valor Porque el 3 de diciembre Nadie se queda en su casa Aquí está una demostración Con total desprendimiento Mayrin Bruzual Aquí Sin color político Luchando por una Venezuela justa Por una Venezuela de los venezolanos Y aquí estamos las mujeres representadas Gracias Seguimos luchando Seguimos trabajando Y aquí nadie se rinde El 3 de diciembre Todos a votar 5 veces Sí El Esequibo es Nuestra casa se desviende Por nuestro libertador Que tanto luchó Por esos hombres héroes Por nuestras heroínas Vamos a hacerle honor a nuestra patria Vamos a salir con ese sentimiento Y que nadie nos detenga Vamos mujeres Que sí podemos ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Así es Mayrin ¡Que viva Venezuela! ¡Y que vivan las mujeres! Bueno, por aquí me hacen señas Vamos a ver ¿A dónde están los hombres? Le vamos a dar un chance Vamos, no nos dejen mal ¿A dónde están los hombres? ¡Mujeres! Bueno Y ahora La alcaldesa me dice ¿A dónde están las mujeres? Bueno Estamos rodeados Porque hoy La mujer venezolana Es una mujer consciente Y tiene claridad Y hablando de claridad Y hablando de conciencia Quiero detenerme Porque esta tarde Vamos a tener el honor De recibir las palabras De un almirante Que fue comandante de la Armada Que sabe Lo que es defender El mar territorial venezolano Que sabe Lo que es llevar con dignidad En sus hombros La responsabilidad De defender la patria Y que hoy es un honor Tenerlo aquí En Nueva Esparta Y desde su llegada Ha enrumbado el timón Para llevar a Nueva Esparta A Puerto Seguro Con ustedes El almirante del pueblo Con ustedes Giuseppe Alessandrello ¡Arriba, Arriba, Arriba! Todos a una sola voz decimos El sol de Venezuela nace en el Ezequivo, el sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Arriba, arriba los venezolanos, nos asiste la razón, arriba la bandera, arriba las manos, cinto veces sí, cinto veces sí. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo, el sol de Venezuela nace en el Ezequivo, el sol de Venezuela nace en el Ezequivo. ¡Que viva Nueva Esparta! ¡Que viva Venezuela toda! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la dignidad de este pueblo! Los venezolanos, las venezolanas y también los compañeros que nos acompañan en esta tierra bonita. Los extranjeros que viven con nosotros y que quieren esta patria como la de ellos también. Es un río impresionante, aquí se respira una fuerza gigantesca, un calor, un color. Bueno, esto es el preludio de lo que va a ser el día 3 de diciembre. La importancia del 3 de diciembre radica en que nosotros, nosotros todos los venezolanos, la venezolana, ese día, demos un paso adelante y avancemos en el compromiso histórico que tenemos ahorita esta generación. Hace 200 años, otra generación de venezolanos y venezolanas dieron un paso adelante, pero esa vez agarraron una lanza, agarraron un machete, agarraron un fusil y a sangre y fuego hicieron honrar la patria venezolana. Le regalaron la independencia hace 200 años. Bueno, el 3 de diciembre es tan importante como lo que ocurrió aquí hace 200 años. Tengamos conciencia de la importancia de ese día. Nosotros, a diferencia de ellos, sin armas, con nuestra voluntad, con nuestra resolución, a través de la herramienta que tiene la democracia, le vamos a decir al mundo de qué estamos dispuestos, todas y todos. Nosotros, en el orden de garantizar nuestro derecho histórico y jurídico por un gigantesco espacio terrestre y acuático que nos pertenece, que hace 100 años estamos discutiendo, producto de los despojos imperiales. Nosotros, yo sé que a lo largo de estas dos semanas hemos estudiado, hemos escuchado al presidente de la república cuando hablaba de los cinco tiempos históricos, desde el momento en que surgió la república, este pedazo de tierra que nosotros llamamos Venezuela, hasta los tiempos actuales. Eso fue una clase magistral. Después hemos tenido charlas, hemos hablado, hemos repartido panfletos explicando, casa por casa, cuál es la importancia del próximo 3 de diciembre. Estemos a la altura de la exigencia histórica, los venezolanos y las venezolanas, que siempre hemos estado, pero esta vez nos convocan a nosotros. Ese día 3 de diciembre, a través de nuestro ejercicio del voto, diciendo cinco veces, vamos a demostrarle al mundo la resolución de un pueblo, en la defensa de algo que es nuestro, que es nuestra patria. Y esa resolución, esa cantidad de millones de votos, va a ser vinculante para que las organizaciones internacionales se den cuenta de que aquí hay un pueblo pacífico, pero resuelto y con claridad. El mismo pueblo que Bolívar lideró hace 200 años. Y hablando de Bolívar, yo observo esta gigantesca, este gigantesco río de seres humanos, y me imagino que el libertador por allá arriba debe estar viéndonos con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Sintámonos orgullosos de lo que tenemos en la sangre, y más los neospartanos. Esta es la primera tierra libre de este país. Ustedes son casta de valientes, de guerreras, de guerreros. Entonces pongámonos, como le dije, a la altura de la exigencia histórica. Piensen que la historia los está llamando individualmente cada uno de ustedes. Esta noche cuando se acuesten a dormir, piensen en eso. La historia me está llamando. Y tengo el deber de dar un paso adelante para honrar todo el sacrificio que hicieron los que nos predecieron, estuvieron antes que nosotros, en la tarea de darle libertad a esta patria. Y esta vez no lo vamos a hacer con armas. Lo vamos a hacer expresando nuestra voluntad. Entonces, mañana tenemos un ensayo. Tenemos una actividad que tenemos que, a la cual tenemos que asistir. ¿Por qué? Primero, porque la actividad de mañana nos va a permitir a nosotros verificar cómo es el proceso de votación, hacer contacto con la plantilla electrónica donde están las cinco preguntas, verificar cómo es el proceso de la readura, etcétera, etcétera. Activar la maquinaria, salir de la casa, llegar al punto tricolor, del punto tricolor chequearse, ir a votar. Eso nos va a preparar para eso. Pero además, le vamos a enviar un mensaje al mundo entero. Venezuela está calentando los motores. Pónganse alpargata porque lo que viene es joropo. Entonces, mañana tenemos que acudir a ese encuentro, desde temprano, ir como si estuviéramos de fiesta. Llevémonos a los chamos, a la mamá, a quien queramos llevarnos para allá y vamos a hacer la actividad ensayada como si fuese el próximo 3 de diciembre. Por ahí les tengo una noticia buena. Ustedes que somos chincheros y hoy es sábado. Y el cuerpo lo sabe también, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo es que es el concierto? El 30, ¿ustedes han escuchado toda esta música que a lo largo de esta semana han escrito y han cantado un montón de artistas venezolanos, ¿verdad? Bueno, no le digan a nadie. No le vayan a decir a nadie esto. El próximo 30 de este mes va a haber maraca de concierto en el estadio... ¿Cómo que se llama el estadio? En Guatanares. Están todos invitados e invitadas para que escuchemos y gocemos ese concierto. Es gratis. Por eso lo vamos a hacer ahí, para que todos bailemos cerquita del inicio del mes de diciembre. Entonces, compañeras, compañeros, salgan por todos lados, por todos los rincones, contagien a la gente, contagien a la gente de fervor patriótico, enciendan la llama de la patria a quienes todavía no la tienen encendida. Ese es nuestro deber, para eso hoy marchamos, para cargarnos de energía nosotros y salir de aquí lleno de energía a esparcir el entusiasmo en todos los rincones de estas tres benditas islas. Y yo sé que el próximo 3 de diciembre Nueva Esparta va a dar el ejemplo más grande, más grande que cualquier otro estado en materia del referéndum revocatorio. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos bendiga a todos y recuerden que tenemos que soñar bonito, todos y todas. El sol de Venezuela nace en ese equipo. Bueno, música maestro. El ese equipo es, el ese equipo es, el ese equipo es, este 3 de diciembre cinco veces, cinco veces. Así es, vamos hermanos, a protegerlo, porque somos venezolanos. Arriba música, música, compadre. Que lograremos porque es, es el equipo de Venezuela, que es el único equipo de Venezuela, que es el único equipo de Venezuela y el Estado en el día. De esta manera nosotros despedimos este contacto informativo.